Un bolso similar a este fue el que le arrebataron a Doña Alba durante un asalto en Glourdes de Monte de Oca. Durante el robo, el ladrón le lastimó la mano y le fracturó dos dedos. A pesar de la difícil situación, decidió no denunciar el hecho ante la policía o el OIJ. Pero no opté por poner la denuncia, porque yo sé que hubiera sido, no hubiera sido tomado, porque fue algo tan poco, no te llevaba cosas de mucha plata, y lo dejan así prácticamente. Porque si mucha gente que le han robado cosas más valiosas, han ido al OIJ, y yo lo he sabido, no se han movido. Un caso similar vivió Don Humberto, a quien los ladrones le saquearon la casa a plena luz del día. De igual forma, decidió no poner la denuncia, porque sabía que poco podían hacer las autoridades para dar con los sospechosos. Todo se da lo mismo, para que lo archiven ahí y ya está. Entonces eso no sirve así. Lo que necesitamos es que por lo menos sepa el pueblo que la gente se queja por las cosas, ¿me entiende? Porque esta carajada así, como está mal esto, no nos sirve. Datos de la sección de estadística del Ministerio de Seguridad señalan que durante el primer trimestre de este año, se reportaron 449 asaltos menos que el mismo periodo del 2014, mientras que en los delitos contra la propiedad se reportaron 869 casos menos. La Fuerza Pública asegura que las acciones policiales son la razón de la disminución, aunque muchos ciudadanos no denuncian cuando son víctimas de la AMPA.